Shimano, SRAM, Campanolo, grupos de carretera, hoy te lo explicamos todo. Por suerte o por desgracia he podido probar la mayoría de los grupos de carretera existentes en el mercado. Nos vamos a centrar en los tres principales fabricantes, Shimano, SRAM y Campanolo. La mayoría de bicicletas de carretera de serie vienen con el Shimano mecánico. Con esta maneta cambias, con esta maneta frenas, con estas bajas piñones. Entonces, las nuevas de freno de disco ya te van con el latiguillo, con la pinza. Para mí era un follón traer todo el latiguillo, pinzas por aquí. Entonces te he traído las versiones mecánicas. No me acaba de convencer del todo Shimano. Funcionamiento muy suave. Hemos dicho que es lo más económico que más o menos se puede encontrar. Con la calidad de Shimano, que sabes que los componentes son fiables al 100%. Pero el hecho de que cuando vayas a frenar se mueva la maneta me ha ocasionado algunas veces que cuando he ido a frenar se me ha escapado. Entonces a mí no me acaba de convencer. Además, si la ponemos aquí en la báscula, vemos que una maneta Ultegra que lleva el cuerpo de fibra de carbono pesa alrededor de 225 gramos. Mientras que una SRAM, 150 gramos. Si nos vamos a la Campanolo, 180 gramos. Por lo cual Shimano también se pasa un poquitín en el tema de pesos. Tenemos el cambio de SRAM, que vamos a hacer la misma prueba de pesos. 169 gramos. Si lo comparamos con una Atena, 211. Y si lo comparamos con el Ultegra, 196. Bueno, ahí estamos. En los cambios hay bastantes menos diferencias. Otras opciones en el mercado. Campanolo. La maneta es muy chula, muy ergonómica. Tiene una curva muy acentuada. Entonces desde abajo se frena muy bien. Y luego desde arriba también se sujeta y se adapta muy bien a la mano. Bueno, es un poquitín más ancha. Tiene más cabezona. Pero cuando frena, frena. Sube piñones y bajas piñones. Es una opción bastante buena ergonómicamente. Problema, los cassettes son bastante especiales y más caros que los de la competencia. En cuanto a SRAM. Aquí tengo el SRAM mecánico. SRAM lo he estado utilizando durante muchos años. Ya que el peso, lo hemos visto, que era el más bajo de todos. Y luego el funcionamiento a mí me encanta. Frenas. Bajas piñones. Subes piñones. Con la misma maneta se realizan las dos opciones de cambio. El sistema del desviador de SRAM me encanta. Tiene solamente dos posiciones. Y el desviador, en vez de desplazarse completamente horizontal, se desplaza un poco como diagonalmente. Y hace que cuando vas con el plato pequeño, piñón pequeño, la cadena no roce. Y cuando vas con el plato grande, piñón grande, tampoco. Por lo que puedes cruzar la cadena con un funcionamiento muy bueno. Os he enseñado los grupos mecánicos. Pero ahora el electrónico es lo que mola. Lo que más mola de todo. SRAM Access. El nuevo bombazo de SRAM. El funcionamiento es súper suave. Integración con el móvil. Te hace unas gráficas de cuántas veces has cambiado. Cuáles han sido las marchas que más has utilizado. El funcionamiento es bueno como todos. Tiene un sistema de retención para que la cadena no salte. Las manetas de SRAM del Access es maneta derecha, bajas piñones. Maneta izquierda, subes piñones. Cuando le das a las dos a la vez, te sube el plato o te baja el plato. Es un sistema muy rápido. Las baterías son intercambiables. Puedes quitar la batería del cambio trasero, ponerla en el desviador. Puedes llevar una batería de reserva en el mayor para en caso de emergencia tenerla. Pero a mí me falta un plus. Y aquí, por ejemplo, el Shimano Dei 2 tiene ese plus. Tiene la maneta para subir velocidades, para bajar velocidades. Y aquí tiene un botoncito que se puede integrar con el Garmin. Aquí en el Garmin te aparecerían, por ejemplo, las marchas. Los platos engranados y los piñones engranados. Además de la batería. Shimano solamente tiene una batería. Sin embargo, el SRAM tiene cuatro baterías. Una en el cambio, otra en el desviador y otras dos en las manetas. Por lo que ese nivel de batería restante en Shimano aciertan. En el SRAM te pondría un número y no sabes si es del cambio, del desviador o de dónde es la batería restante. Además, el botón tipo este, cuando le das, pasas de pantalla. Y le das otra vez y pasas de pantalla. Y le das otra vez y pasas de pantalla. Le voy a dar dos veces y se pone la altimetría. Digo, el mapa. Le doy aquí dos veces y se pone la altimetría. Y le doy aquí y vuelvo a pasar de pantalla. La integración con Garmin es brutal. Por eso, yo voy con el electrónico. En cuanto a frenos hidráulicos, las versiones hidráulicas de Campanolo y SRAM pueden funcionar bien o no. Seguramente funcionará muy bien y durará muchos años. Pero aquí Shimano le mete mucha caña. Shimano lleva muchos años con su grupo de montaña, con una hidráulica, con unos frenos hidráulicos perfectos. Que no dan problemas y no dan averías. Así que en frenos de disco hidráulicos, hoy por hoy, yo lo siento. Hasta que me lo demuestren lo contrario, SRAM y Campanolo, hoy me quedo con Shimano. Los grupos electrónicos. Se supone que son mejor. Sí, se podría decir que son mejores. Por lo menos son más caros. Pero ahí tenemos un pequeño problema. En los grupos electrónicos, si se te va la batería a tomar por saco. Si se te cae, si se te rompe la pestaña. Si recibes un golpecito. Y además, un cambio de estos, no sé si vale 400, 500 euros. No sé, una barbaridad. Cuidado con los cambios electrónicos. Yo he tenido algún problema de rotura de baterías. Y luego con estos, ha habido alguna vez que en el coche se me ha quedado enganchada la palanca de subir. Y la batería... ¡Miau! Por cierto, no os he contado que en casa del herrero se arten del palo. Y hoy me ha tocado hacer todo el recorrido en single speed. Porque los cambios electrónicos, la batería ha hecho pop. Y... Entonces, cuidad ahí con los cambios electrónicos. El mecánico, ya sabes, que mientras te esté la sirga, te va a funcionar. El tope gama se supone que es el que va más suave, ¿no? La suavidad en todos los cambios de la misma gama debería de ser la misma. Entre... El otro día monté una bicicleta. Le pasé todos los componentes de 105 que llevaba y le puse en todos Ultegra. Y me dijo, es que el Ultegra va más suave. No. La diferencia es que el Ultegra te lo he montado yo. El 105 te venía de fábrica. Depende... ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? Todos los grupos de la misma marca van casi, casi igual de suaves, igual de precisos. El 105, el Ultegra y el Durace van prácticamente igual. Si te tapan los ojos, no sabrías distinguir casi uno del otro. Algo similar pasa con el Campanolo. Sí que hay diferencias que, por ejemplo, este Campanolo Athena que tengo aquí baja de uno en uno. Sin embargo, Campanolo de gamas más altas, Chorus Record, cuando pretas, puede bajar muchas más velocidades. Pero el funcionamiento y la suavidad y el click del cambio prácticamente es la misma. Lo mismo pasa con SRAM. De un SRAM Force a un SRAM Red, la diferencia es prácticamente inexistente. Notas la misma suavidad y la misma precisión de unos y otros. En cuanto gamas altas, gamas bajas, si es más suave o más fiable unos u otros, sí que hay una pequeña diferencia. Porque gamas un poco más bajas, la construcción es un poco más simple. Por lo que el desgaste es algo más prematuro en gamas más bajas. ¿Merece la pena pasar mi Ultegra mecánico a electrónico? Si tu poder adquisitivo te lo permite, sí. ¿Por qué? Más que por el funcionamiento del cambio y la precisión, no. Por todo. Si tu poder adquisitivo te lo permite, sí. A ver, el cambio vale un huevo, ¿vale? Pasar de un Ultegra mecánico al Ultegra electrónico, te pones a sumar mando, cambio, desviador, batería, cargador de la batería, centralita, cables. Cuidado, ¿eh? La instalación es un pastón. Sale aproximadamente 1.100, 1.200 euros una instalación de Ultegra electrónico. Pero, ganas en dos aspectos fundamentales. Lo primero, cuando frenas, frenas y no cambias, ¿vale? Es lo que hemos estado hablando. Y luego por el otro lado, la integración del Garmin. Y luego por el otro lado, el cambio semiautomático que os enseñé el otro día en el vídeo, da un puntico. Entonces, la bicicleta mejora mucho del mecánico al electrónico. En peso, tan apenas nada. Porque lo que le quitas del peso de las manetas, se lo estás subiendo en la batería, cambio y desviador. Pero, en todo lo demás, el funcionamiento es bastante bueno. ¿Entre los electrónicos de RAM y los de Shimano, con cuál te quedarías los dos? He probado los dos. He tenido en mi bicicleta montado el RAM Let Up. Y ahora tengo montado el DI2. Entre los dos, el funcionamiento era muy bueno de los dos. Igual pesaba un poquitín menos el SRAM. Pero, o sea, soy un pijas, lo siento. A mí me mola que la pantallita del Garmin se mueva con el dedo. Bueno, yo me quedo hoy por hoy con Shimano. Sí que llevo aquí la mosca detrás de la oreja. Que en cuanto pueda, si la economía me lo permite y Dios quiere. ¿Y si tu mujer te lo permite? Igual me pongo este cambio en sistema monoplato. El sistema de RAM han cambiado todas las relaciones de cambios. El piñón pequeño es un 10 coronas. El grande puedes meter hasta un 33 en 12 velocidades. Y el cassette va muy escalonado. Por lo que estamos ya muy, 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 muy cerca de poder utilizar cambios de carretera en sistema monoplato. Yo lo estuve utilizando durante un tiempo, unos 3 meses o algo así, pero con 11 velocidades. Y se quedaba ahí un poco corto. Metías una velocidad y le costaba, me costaba moverlo, metías la siguiente, iba demasiado suelto, necesitaba más escalonamiento. Creo que hoy por hoy el RAM lo está consiguiendo, pero ahí tengo mis dudas. Necesitaría montármelo para certificarlo. O sea que cómprame unas manetas del Access. Inmaculado, para probar. Para probar, sí. Y tú, de estos tres, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te gusta más de todos? Con el 7. ¿Por qué? Porque tiene estos tan chulos con el 4. El 4 de color blanco, estos negros. ¿Y este no te gusta más? ¿Qué pesa menos? Con el 7. Porque tiene estos y estos tan guantes. Pero este es más barato. Sí. ¿Te quedas con este, pues? Sí. A mi hijo le gustan todos. Como a mí. Sí. Habría que tener una bicicleta de cada para ir probando. Estos tres. Estos tres. Habría que tener una bicicleta montada con cada uno de los grupos y cada día ir cogiendo una. En la variedad, esta al gusto. Bueno, chicos. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado un poco menos que la semana pasada. Pero me he divertido casi lo mismo haciéndolo. Este es para medir la cosa. ¿Pesar? Pesar la cosa. Tú también pesas. Sí. Eres un poco pesado. Sí. Adiós. Nada. Nada. Ostras. Se me olvidaba. Para la semana que viene. Pedales automáticos. Carretera y montaña. Aquí en mi canal. Suscribir y darle al like. Este vídeo va a salir como el culo. A ver. ¿Esto qué es? Enséñales a nuestros amigos esto qué es. Esto es amplio. Se desgasta un poquitín antes el 105 que el Ultegra. Y se desgasta antes el Ultegra que el Durace. Al igual que en manetas de SRAM. Que el SRAM Force también se desgasta y se queda un poco más... Hola amiguitas. Pero mola. Mola la etiqueta. ¿O no? Pues es una tontada. Vale, vale. ¿Hay que quitarse la etiqueta o no? Oye. Aquí en comentarios. ¿Me quito la etiqueta o la dejamos puesta? Yo digo que tiene que quitarla.